uuuh mi amor ah salió antes todavía que la pica hija otro, otro, otro otro, otro otro, otro, otro el sapo no sabe no la va a regalar el sapo va mal, va mal hola ah también es loco es Franklin es Franklin y ese quien es el sapo, el sapo, ayúdenle al sapo ah, miren Armando esta esta loco salven Armando Armando ya lo llevó lleva el neumático, tiráselo adelante el neumático, el neumático el chucho se lo lleva el perro, el perro el yogi, el yogi, el yogi lleven el neumático lleven el neumático lleven el neumático venganse niños hey, 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 venganse se van a tirar todos venganse venganse, venganse venganse venganse, venganse 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 correle por bajo venganse 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 y dice y chugar se fue también si, chugar también se fue venganse no, no, no ni se te ocurra Alejandra ni se te ocurra venganse 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 por abajo venganse ah mera por ahí venganse por aquí y vamos si no pasa nada hay습니다 que no viste armando voy a jugar pasen con cuidado pasen con cuidado es que una caída y es fatal con cuidado no pasa nada no se sienten porque los chuchos se fueron por los apasmados que tiraron voy a subir los chuchos mueva el neumático No, 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 no. No, 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 no. salvavidas necesitábamos ahí tu ayuda salvavidas es que esta recio camarada si no era de juguete es que sabe por que no me venia a la avenida hay que morir esta fuertissima sii tres eran tres eran 3 eran 3 eran 3 eran no no pero esos pobres van a solotar ahorita es que la chiquilla va a decir yo quería tres y le digo que quería tres hasta ahorita me está diciendo hasta ahorita me está diciendo eran tres chuchos jajaja gracias a Dios que todos están bien hasta los perros camarada pero para que vea lo que estaba diciendo esto no es un juego papá no es un juego y el maje de armando se tira y el otro maje de franklin se tira imagínese y el sugar y la otra y la otra y el que vas a hacer ahí hija hablando de las cabales que vas a hacer es de experiencia a mi me gusta la granadina para otros nooo una cosa como dije ser guerreros otra cosa es ser madre el que se me obligaron a jugar Julio pero Julio logró salir allá es que ya no nos fijamos bien porque no vivimos por los chuchos todos habían salido lo que pasa es que detrás de los chuchos se fueron todos habían salido ah igual que ayer mire otro mundo pero hoy ni vimos eso por la aflicción y la aflicción pero que yo se ve por donde se van a pasar pues si falta todavía las pasadas y los chuchos los perros lo mejor es que ir a llevar a la maguey por el otro lado pero que no bajen estas cosas yo no creo que los bajaron es que ellos se bajaron nooo los bajaron ellos ellos se bajaron ah bueno los perros si pero los perros no ya ve que esas perras son salvavidas los perros esos tienen instinto de salvavidas y se van a traer un lazo y se van a traer un lazo y se van a traer un lazo a donde vamos a traer un lazo a la sede rápido vamos a traer un sal vamos a traer un lazo rápido a la sede ¿cómo estamos todos? bien no falta ninguno y Julio ¿dónde está? Julio ¿la sentiste? jajaja Hey Julio, tiene más vida que un gato Dice que era por tensión Hey, cama Son los panzones, mira Ah, pero está seco No, pero el seco sí se quita la camisa Faye dice Faye se fregó el estómago Porque el estómago señala ¿Pero qué? ¿Golpe o qué? ¿A dónde? Se rasgó Se rasgó Se golpeó No entendemos Dice que con las rodillas se vio en el... ¿Cuál carro? Al otro lado, el KIA El KIA ahí que se lleva por el otro, un lozo Al otro lado, mejor ¡Bum, bum, carrito, maguey! ¡Allá! ¡Vamos! Viene la garza, viene la garza, viene la garza ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién lo va a agarrar? ¿Quién lo va a agarrar? La garza, la garza, la garza ¡Anda, anda, viejo! Allá le trae, más adelante, más adelante Aquí pasa Espina, espina Él no se preocupe, que él sale Allá va a salir el remance aquel, ¿ve? ¡Al otro lado! Mejor vamos a andar al carrito ¡Bum, bum, pipí! ¡Vaya al maguey! ¡Sí, vamos a ir al maguey! ¡Cuiden a los perros! ¡Que no se vayan a tirar! ¡Cuídalo! ¡A los perritos! ¡A vos, no! Espere, 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 que cuento la garza Que cuento la garza ¡Viene la garza, la garza! ¡Garza! Pero Chubá se tiró abajo ¡Cuadrano, cómo fue! ¡Peg, está jodido! Hay que muchas piedras, hay un chifrón aquí abajo Ajá, ajá ¿Y ya le iba a dar propio chifrón? ¡Ya, entréjalo! ¿Y qué, 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 qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Antes, según yo, solo un chucho era ¡No, sí! Yo pensé que eran dos, el Jog y la Molly Pero después hay otro más ¡No, Jog, es la Molly! ¿Y a Pei qué le pasó? Se golpeó, hija ¿Pero cómo? ¿Con piedra? Con las piedras, me tengo luego que se la pierda ¿Pero la rodilla o qué? No sé qué parte Le tomo, veo yo que va aquí Y me fui para arriba porque yo vi hasta allá abajo el automático ¡No, pero no se me bajó, ¿ok? ¿Ah? Ahí es el caliente Sí, lo que vaya, bien suelo, ya Él no le puede hacer llamadas Y no le puede hacer llamadas ¿Y quién tiró el neumático? ¿Quién tiró el neumático? Yo lo tiré ¿Ah? ¿Para qué? Pues ni para que el tal pedo ayudaba en algo ahí No, pero el neumático vale nada O sea, si se iba, se iba ¿Qué vale eso, pues? Por eso te digo Pero lo que pasa es que yo vi a Armando que iba allá en las últimas también Entonces yo lo mandé por si en algo ayudaba Pero el neumático se perdía, se perdía Eso no vale nada El pin del teléfono para llamarle a Lulo Mejor va a venir o no lo dan No te pases ya, pa'amado No, está muy largo Ahí más están los perros Y el diablo mejor ni me pasó Mira, ahí está quietecito Va, diablo Mejor, así está bien, ma No, yo me iba a tirar Pero yo pensé que allá Allá se ve bien feo Y yo no conozco bien este No, 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 no le conviene Ese chifrón lo agarra y lo joda, hijo Yo sí lo conozco Y no conviene Sí, es cierto Primero es Es pa'amado